10.000 metros en horizontal no es tanto, pero cuando piensas que en vertical son 4 horas y media cayendo en la columna de agua. Pones tu vida en manos de la máquina porque estamos en un entorno tan hostil que si algo fuese mal es que directamente ni te darías cuenta de que algo fue mal. Ilumina un horizonte completamente blanquecino, desolador, este punto casi mitológico donde sabes que cada cosa que observes vas a ser el primer ser humano en verla. ¡Gracias por ver el video!